que usted iba a volver con su novio, con el novio que usted tenía. Y mi teléfono a usted, usted revisó todos los mensajes, bloqueó a todas las mujeres que estaban en mi teléfono, las bloqueó a todas. Y desde ese momento, yo me dediqué a usted, y no hablé más nunca con ninguna de las novias que yo tenía antes, con ninguna. Me dediqué al 100% a usted, y eso usted lo sabe. Yo nunca le falté el respeto cuando usted y yo estuvimos juntos. Nunca le falté el respeto. Nunca. El video del maquillaje, mucha gente piensa que ese video fue real. Ese video no fue real. Fue un video falso. Falso. El video donde ella me maquilla, yo estoy durmiendo, luego yo me levanto. Todo fue una actuación y fue falso. Yo nunca le falté el respeto a usted. Nunca, nunca, nunca le falté el respeto a usted. Hasta la última vez que nosotros hablamos, que fue el día primero, el día primero, usted me faltó el respeto a mí. Usted me dijo bastantes cosas que me faltaron el respeto a mí, a mi persona. Bastantes cosas usted me dijo a mí. Usted me dijo a mí que usted iba a volver con su novio, con el novio que usted tenía, que él le compró el pasaje, que usted se va de viaje con él. Yo le dije, ok. Yo me reí, me reí y dije, ok. Ok.